Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, las mañanas del 56, ayer continuó la serie de final de conferencia este y otra vez los 13 de Boston volvieron a caer ante el Miami Heat, fue una pela que le dio el Miami Heat a los Boston 13 y esa serie se ha puesto ahora 3 por 0, es prácticamente está contra la pared, la serie seguirá en Miami para el cuarto partido y 3 a 0, como nadie esperaba los Miami Heat le han propinado una paliza, no hubo chance para los 13 de Boston en este juego, lo acabó Vincent que metió 29 puntos y Duncan Robinson que enceptó 22 puntos para llevar a la victoria del Miami Heat sobre los Boston 13. Nadie ha regresado de un 3-0, es decir que Boston 13 que era favorito está cuesta arriba. La otra serie que tiene que ver con Los Angeles Lakers y Los Denver Nuggets continúa esta noche, esta serie también en la conferencia del oeste está 3 a 0 a favor de Los Nuggets y van a jugar en la casa, en la casa de Los Angeles Lake. Se espera que que haya una reacción de Los Lakers y que esta noche puedan obtener su primer triunfo, comandado por su estrella LeBron J. Pero reiteramos, ambas series, tanto la conferencia del este como la del oeste está 3 a 0. En el oeste beneficia a Denver Nuggets y en el este al Miami Heat. Ya por otro lado, los partidos continuaron en el fin de semana su recorrido y la campaña prácticamente sin que la Junta Central Electoral haya dado oficialmente una apertura, pero los partidos todos están activando. Cada uno de sus organizaciones y esos equipos se han entusiasmado y están en la calle. En el fin de semana, para poner un ejemplo, el partido revolucionario moderno estuvo en la calle, estuvo visitando casa por casa, estuvo inscribiendo gente en una acción comandada por el presidente del partido Ignacio Parisa y la secretaria general Carolina Mejía con el secretario de organización que es Ascensión. Estuvieron y estuvieron en la calle, en todo el país, prácticamente están haciendo el cuadernillo, están haciendo su tarea. Era habitual que este tipo de cosas lo hiciera el partido de la liberación dominicana, lo llamado esfuerzo concentrado, visita casa por casa. Casi nunca el PRD, hoy PRM, hacía ese tipo de actividad en todo el país, vuelvo y reitero, el PRM se estuvo moviendo y yendo a la gente, pero no simplemente iban a la casa, estuvieron visitando casa por casa, no simplemente estuvieron para inscribir gente, sino que lo visitaban y le explicaban la forma en que el gobierno ha venido enfrentando como el gobierno enfrentó la pandemia del COVID-19, pero además el repunte que ha tenido el turismo con el gobierno del PRM y también se refirió a lo que es el fortalecimiento de la zona franca y el trabajo del gabinete social. Lo que reitero, el PRM que se estuvo moviendo y visitando casa por casa, no simplemente iba inscribiendo gente, sino que hay todo un programa de motivación, un programa de vender al gobierno, un programa de decirle a la gente la iniciativa que está teniendo el gobierno, vuelvo y reitero, hablaron de repunte del turismo del gobierno del PLD, hablaron de lo que hace el gabinete social, estaban orientando lo que iban visitando sobre lo que fue el manejo del gobierno en cuanto a la pandemia del COVID-19. Creo que un esfuerzo interesante que está haciendo el PRM con la población porque ustedes saben que hay una situación muy complicada en el país. Los altos precios de los artículos de primera necesidad, el asunto que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el impacto de la tarifa eléctrica, la alza de los combustibles, tiene una situación delicada, el gobierno, el gobierno y el partido de gobierno que es el PRM deben reaccionar y deben salir a tratar de convencer y orientar a la gente que no está del todo bien, porque la caretía de los alimentos le llega, le da en la cara a la gente, lo siente en el bolsillo y la gente cuando el bolsillo no está bien y cuando no tiene capacidad de compra, por más simpatía que tenga, por más pasión, entonces no se siente bien. Lo propio lo hizo la fuerza del pueblo con su presidente Leónel Fernández. Leónel Fernández estuvo visitando al municipio Santo Domingo Norte, estuvo por aquí en la que estuvo juramentando varios dirigentes, entre los más destacados estuvo juramentando a Carlos Pérez, regidor del PLD que ahora pasa a formar parte de la fuerza del pueblo, además otro regidor que es Luis Castro, que era del PLD hasta hace unos días y que hoy se juramentó ayer, se juramentó con la fuerza del pueblo y el ex presidente Leónel Fernández, entre otros dirigentes que se estuvieron juramentando en ese partido. Vuelvo y reitero, el presidente aquí dijo que él va a convertir a la fuerza del pueblo en el mayor partido de que gane alcalde a nivel nacional, que él va a conquistar la mayoría de la alcaldía del país en las elecciones municipales de febrero próximo 2024. Así se expresó Leónel Fernández en este acto. al juramentar, vuelvo y reitero, a Carlos Pérez, regidor del PLD y a Luis Castro, que fue presidente incluso de la sala capitular en el ayuntamiento Santo Domingo Norte. Pero asimismo también se estuvo moviendo por varias regiones del país, el PLD activando su fuerza, juramentando nuevos miembros, estuvo visitando aquí mismo en Santo Domingo Norte, hubo muchísimas actividades del PLD en su camino a retornar al poder en el 2004, en el 2024, perdón. Ustedes saben que por un asunto de duelo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, tuvo que recortar su agenda y va a ser ya en esta semana que se va a incorporar de nuevo a los recorridos, pero el PLD aún con la ausencia por un asunto de duelo, vuelvo y reitero, ustedes saben que murió la madre de Abel Martínez, recientemente está en duelo todavía, pero ha retomado, va a retomar los trabajos del PLD, el PLD se siguió movilizando con su coordinador de campaña y su dirigente, el PLD tiene toda una estructura que independientemente de todo, hizo alguna actividad en el fin de semana, pero lo propio hizo el PRD, el PRD realizó su convención nacional, Miguel Valga Maldonado fue ratificado, él a 38 versiones, de la convención nacional ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano, aquí fue ratificado como presidente Miguel Valga, en un acto, una convención de delegados en la que también salió como secretaria general, salió como secretaria general, recuerden que Miguel Valga estaba compitiendo con el ex síndico de los arcarrisos, Junior Santos, ganó con más de un 75% de los delegados presentes, fue confirmado como presidente del PRD. Aquí lo que la política cada vez se pone más complicada, y digo esto porque a partir de esta convención del Partido Revolucionario Dominicano, hay quienes dicen que Junior Santos, que aceptó la derrota, que aceptó que perdió en un grupo encabezado por él y Fiquito Vázquez, a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, hay quienes dicen que Junior Santos podría estarse yendo del Partido Revolucionario Dominicano y pasando al PRM y siendo el próximo candidato por los arcarrisos. Bueno, el PRM tiene un, el alcalde de los arcarrisos actualmente, es del PRM, no sé entonces cómo va a pasar, pero una pregunta que yo me hago, si eso será así, es una especulación, hay gente que lo ha expresado, que lo ha dicho, pero hasta ahora eso es una especulación. Lo que yo veo esto común de propósito, en el sentido de que si él tiene o tenía esa intención de irse a otro partido, ¿por qué compite internamente a nivel del PRM? A nivel del PRD, perdón. Oye, usted se va de ese partido, ¿para qué usted quiere ser presidente de ese partido? Si usted tiene la decisión de pasar a otra fuerza política. Y vuelvo y digo, es una especulación, vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero al final, al final, aquí Miguel Valga dijo que se dio un paso democrático importante en el Partido Revolucionario Moderno, que se hizo todo un proceso ordenado, dinámico, democrático, y que eso fortalece la partidocracia a nivel de la República Dominicana, porque todos los delegados pudieron expresarse, la juventud de ese partido, los militantes nuevos, y fue toda una fiesta, según expresó el ingeniero Miguel Valga, fue una fiesta de la democracia del Partido Revolucionario Dominicano. Miren, yo quisiera saber, y ya reiteradamente he tocado este punto, pero yo voy a hacer un llamado a las autoridades, voy a hacer un llamado a las autoridades, por tercera vez, hay un hoyo, hay un hoyo, en la carretera principal de Sabana Perdida, que impide el libre tránsito, hay un hoyo. Yo no sé aquí cómo es que la gente aspira a reelegirse, porque con este hoyo es más fácil hacer política arreglando este tipo de cosas que crean un caos. Miren cómo está el transporte, totalmente detenido en la mañana. Miren, esto es un caos. Y todo el producto de un hoyo que hay aquí frente a la iglesia de América Latina, en la principal arteria comercial de Sabana Perdida, que es la carretera Avenida de los Restauradores, frente a la iglesia de América Latina, antes de llegar al cruz. Aquí hay un hoyo que cabe un carro. Pero además, toda esa acera de Sabana Centro, en la avenida principal, está deteriorada. ¿Cómo es que un gobierno se quiere reelegir así? ¿Cómo es que un alcalde se quiere reelegir así? Yo no entiendo. ¿Por qué es más fácil hacer campaña usted resolviendo los problemas de la comunidad? Lo más fácil y la mejor campaña que puede hacer un incumbente, un alcalde, un ministro de obra pública que esté apoyando una relación, la mejor campaña que puede hacer es resolviendo este tipo de problemas. Ese hoyo cabe un carro y a dos metros en la otra acera hay otro hoyo similar, frente a un importante negocio de supermercado. Aquí en Sabana Perdida, que es el 33% de la población votante del municipio de Santo Domingo Norte. Así no, alcalde Carlos Humán. Así no, ministro de obra pública. Así no, gobierno. Vengan a resolver ese hoyo. Ese hoyo se le está celebrando tres años. Vengan a resolver las imágenes. Hablan más que lo que yo pueda decir. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténganse en sintonía. En breve venimos con mucho más comentarios aquí en las mañanas del 56.